El equipo de 60 segundos ha salido a las calles para traerle la información más completa y oportuna. Quédese con nosotros. Inicia con plantación de 200 árboles el bosque metropolitano en la séptima zona militar. En total se plantarán más de 7500 árboles de tres especies distintas. Jaime Rodríguez Calderón encabezó la ceremonia en el marco del Día Internacional de los Bosques. Liberan vía Tampico de Chatarra en un operativo en el que participaron más de 100 personas, autoridades estatales y federales liberaron 350 metros de vías del ferrocarril que estaban invadidas por Chatarra. El expresidente de Brasil, Michael Temer, fue detenido en el marco del caso Lava Jato este jueves por la Policía Federal y se encuentra bajo investigación por supuesta participación en una red de sobornos a cambio de contratos políticos. De las 5.30 a las 10.30 horas de este jueves se registraron 42 temblores de magnitudes entre 1.9 y 4.4 en las cercanías de Huatulco, Oaxaca, entidad donde ocurren 25 por ciento de los sismos del país. Esto ha sido todo por el momento, nos vemos en otros 60 segundos.